Saludos, muy buenas tardes del Municipal Marisma, le vamos a ofrecer hoy el encuentro de liga segunda andaluza senior entre la agrupación deportiva Mosqueo y el Webar Club de Fútbol. Va a sacar del centro el equipo Palaciego, lo hace en estos momentos, comienza por lo tanto el encuentro, que no es un partido cualquiera. Bueno, con decirle que por ejemplo el pasado jueves estuve hablando con Manolo Corona, entrenador del Mosqueo, nos dijo que es el partido más importante de las cuatro temporadas que va a dirigir con la agrupación deportiva Mosqueo. Y ahora les ponemos en situación, faltan con esta jornada, que acaba de dar comienzo, seis para que termine el campeonato de liga. Y la agrupación deportiva Mosqueo tiene nueve puntos más que el cuarto por la cola, desciende en los cuatro últimos. Bueno, el cuarto por la cola es precisamente su rival de hoy, el Webar Club de Fútbol. Si el Mosqueo vence serían ya nueve los puntos, pero si gana el Webar serían solamente seis. Atención a esa jugada que el balón cae en los pies, ¡el disparo! ¡No! Lo ha rechazado el portero, el lanzamiento de Caramelo, la dejada de Iván. Atención al centro de Ángel, el remate parece que ha dado en la mano de Cava, comienza con fuerza el Mosqueo, patadón del Webar para quitarse el peligro de encima. Bueno, ha estado a punto de llegar el primer tanto del Mosqueo. Atención a Julián que se pone a regatear ahí. Y afortunadamente le ha salido bien, ahora trata de sorprender, cuidado que le ha salido un buen pase. Estuvo ahí muy atento Campos y el balón le cae a Vieri, que menos mal que vuelve porque la agrupación deportiva Mosqueo, como está ocurriendo en las últimas jornadas, incluso de forma más acentuada, tiene una enorme plaga de bajas, muchísimos problemas para confeccionar una lista de 16. Bueno, de hecho el Mosqueo tan solo tiene a 15 jugadores en el banquillo y porque hay algún juvenil como Tricobi con el dorsal 15, no hay dorsal 16, y jugadores que por motivos laborales o por otros problemas no están ya para ir a la recta final de liga y por lesiones, como decíamos, está desde hace una semana ocupándolo en el banquillo, pero después no puede disputar ni un minuto. Se trata del delantero Juan Romero. También está leccionado el otro delantero Velasco y el delantero José Manuel Guardiola, ya saben ustedes, que se fue a los Palacios Club de Fútbol. Bueno, mucho problema, vamos a ir con las animaciones, comenzamos con el Weber Club de Fútbol que sabe, juega el equipo del Jarafeño, que sabe que este es una auténtica final, o sea, la salvación del Weber, las esperanzas de salvarse, pasan por ganar este partido. Ahí viene con dudas, aún no ha terminado de despejar la pelota, por lo tanto, saque de banda para el conjunto visitante. Como decíamos, el Weber sabe que las opciones de salvarse pasan por ganar hoy aquí en el Municipal Amarismo y evidentemente, algunos de los partidos, o casi la mayoría de los partidos que queden después en las cinco jornadas posteriores. Ahora iremos con las alineaciones, vamos con este saque de banda que va a terminar en córner, primer saque de esquina del encuentro y es para el conjunto del Aljarafe. Lo va a votar el medio centro Ismael. Webar, que no tiene tantas bajas, tan solo un jugador sancionado. Pero Ismael saca en corto, atención, se la pone al lateral derecho Nico, Nico la pone dentro del área a ver si suena la flauta. Ahí hay una Merez, se recupera el balón por medio de Jairo, pero Jairo no terminó de pasarlo bien, ahora hay un fuera de juego clarísimo. De Vázquez, que ha visto el árbitro, bueno, Vázquez, el número siete, es un jugador ya veterano, que ha jugado en tercera, si no recuerdo mal, con el Cerro del Águila, Nueva Sevilla y algún equipo más. Cuando estuvieron en tercera, en primera andaluza también, trotamundos del fútbol sevillano, sobre todo de los equipos de la capital. Vamos con las alineaciones, ahora sí, por el Webar. Los once titulares son Maraber, Nico, Barbecho, Cava, Iván, Ismael, Vázquez, Nando, Lolo Moreno, Saúl y Andoli. En la suplencia, Carlos, Lechuga, Adri, Alberto y Carmona. Juega el mosqueo balón para Galleto, Galleto haciendo la pared con Caramelo, que recibió un golpe, pero ahí Galleto ya no pudo meterse en el área, aunque ahora vuelve a recuperar la pelota, intenta un regate, se le va la pelota y a la va a recuperar Vieri. Partido, por lo tanto, importantísimo para ambos equipos. Vieri cambiando de banda a banda, juega para Botti, que cabecea hacia Ángel. Ángel no controla el balón, se le va fuera. Ángel ha estado lesionado casi dos años, tampoco se le puede pedir demasiado, porque reapareció hace dos o tres jornadas y, evidentemente, después de tanto tiempo lesionado y sin hacer pretemporada, tampoco se le puede exigir mucho. Desde luego, voluntad va a ponerle. El balón para el Webar, patadón hacia adelante con ventaja para Jairo. Jairo retrasa la pelota para Julián. ¡Vaya error de Julián! ¡Vaya error de Julián! Y menos mal que de momento no va a pasar nada. Bueno, otra de las bajas importantes también. Atención que la jugada no ha acabado, ahora sí. Bueno, a Julián yo creo que alguien debería decirle que se deje de tontería con el pie. Antes, regateó al delantero y, afortunadamente, porque hubo un rebote que le benefició al propio Julián, afortunadamente no le quitó la pelota Lolo Moreno. Y ahora fíjense lo que ha hecho. Le regala el balón al delantero. Dos de dos. Dos errores. Así que, como decíamos, otra de las bajas importantes, y después de lo que hemos visto, cobra más importancia todavía, es la del portero revuelta, que Julián no es malo. Ya lo ha demostrado que es un buen portero, pero evidentemente no es como revuelta, ni muchísimo menos. Y además no debe de hacer lo que está haciendo. Bueno, vaya entrada ahí sobre Caramelo, es la segunda que le hacen. El árbitro, por lo menos, debería de advertir al jugador del Webar, al ser la segunda, con cierta dureza. El árbitro es el colegiado Tejado Gutiérrez. El colegiado con algunos árbitros, no sé cuánto tiempo ha estado en el colegio, pero bueno. Ángel, otra vez le va, otra vez falla en el control. En el Mosqueo, como decíamos, faltan gente muy importante, pero ahora mismo hay que pensar, o mejor dicho, no hay que pensar en esas bajas y centrarse por completo en el partido. Otra de las bajas, aunque esa no es importante, porque está prácticamente pegado ahí, es la de Manolo Corona, que está sancionado con un partido, pero está ahí pegado al banquillo por detrás, evidentemente. Pues estamos ahora en el minuto 7 de juego, primera parte, Mosqueo 0, Webar 0. Hemos hablado de la importancia que tiene este partido, de la situación en la que quedaría el Mosqueo. Si gana, desde luego, está salvado. Serían 12 puntos, pero si pierde, se citaría a 6 del descenso, y con 3 partidos fuera. Entonces el Webar tendría 3 dentro, o sea, a 2 partidos del descenso. Así que de ganar a perder, pues va a un mundo. O sea, es un partido de 6 puntos. Bueno, el pase, Botti mete el pie, pero no logra quitarle el balón, aunque sí lo desvió, el rechace. Lo va a atrapar finalmente Julián. Francis Bravo, bien ahora, Lolo, que normalmente ha jugado de central en casi toda la liga. Pero debido a las bajas hay que recomponer y pasar al medio campo, donde se acumulan la mayoría de esas bajas. Otra de última, ahora también es la de Melende, medio centro. Trabajo para Botti. Le presiona el veterano Velázquez, que debe tener el doble de edad. Vamos a ver, Julián. Tercero balón. Y efectivamente, es lo que tiene que hacer. Ahí está la clave. No le cuesta ningún trabajo. Además, lo ha hecho muy bien. Le ha pegado muy fuerte a la pelota. Y ha obligado a que Cava la eche fuera. Hablamos antes de la importancia de una victoria, evidentemente de una derrota. Pero hay una tercera cuestión. Tercera cuestión, que puede ser la primera. Todo depende del final del partido. Y es el empate. El empate no sería mal resultado para el Mosqueo. Bueno, tremendo error de Jairo, que no es habitual. Atención ahí a la jugada. Qué bien y qué rápido estuvo Campos. Pero la verdad es que no acierto a entender ese error, que para mí es uno de los mejores, si no el mejor jugador del Mosqueo, Jairo. Menos mal que después lo ha corregido sensacional su compañero Campos, echando el balón fuera. Da la impresión de que está más nervioso el Mosqueo que el Webar, que en realidad es el que tenía que estar más nervioso el equipo visitante. La pelota la atrapa Julián. Nueve de los minutos. Como decimos, el empate dejaría la situación como esta, a nueve puntos. Una buena distancia, aunque no definitiva. Pero evidentemente, un empate muchísimo mejor que una derrota. No solo porque se sube un punto, sino porque impide que el rival sube tres. El Webar sume tres. Muchos nervios en el Mosqueo que comenzó bien con esa doble ocasión en la primera jugada, en el primer minuto. Pero poquito a poco el Webar se va sentando, va cogiendo la posición en el medio campo. Ahí está Jairo. Viene, se lleva un golpecito. Iván, el hábito pita la falta del medio centro Ismael. El propio Jairo va a sacar la falta. Se la pondrá ahí a Cazazuz Caramelo. Y este la empinará por encima de la defensa. Efectivamente, una jugada que lleva ensayando dos mil veces, pero que solo salió la primera vez. Van a sacar el guardameta Marabel. Por cierto, de largo la entrada más floja de la temporada. Flojísima. De los ciento y pico de espectadores que suelen acudir. Qué buen pase. Campos, mete el pie. Uy, cuidado. Finalmente, el balón se va a córner. Efectió el pie finalmente Jairo. Como decíamos, de los ciento y pico de espectadores de cada domingo se ha quedado en la mitad. Poquísima gente. Alrededor de ochenta espectadores. Algo más de la mitad que otras veces. El saque de esquina, el primer palo, lo cabecea Botti. Muy bien situado Vázquez. Mete el pie Ángel. El rechace va a hacer para Lolo. La desvía a Lolo. Le cae muy bien. La transición. Vamos a ver. Se va a llevar la pelota Galleto. El recorte de Galleto. El primero fue bueno. El segundo no. Se pedía falta desde el banquillo del embosqueo. El centro de bien es muy bueno. Por ahí va a aparecer. Y va a mandar la pelota arriba al Lolo. ¡Oh, qué gran pase! Y Lolo ha tenido la oportunidad. Antes, por cierto, en el inicio de esta larga jugada se pedía fuera de juego de Galleto. No lo era, ni mucho menos, porque partía. Estamos justo en la línea divisoria. Partía de campo propio. Así que se equivocaron desde el banquillo visitante. Bueno, zarpazo ahí del embosqueo que no ha llegado a hacer sangre, pero ha estado muy cerquita. Lolo remató alto en una buena posición. Lolo ahora no llega a ese balón. El que sí va a llegar va a ser Julián. Le pega muy fuerte. Eso es lo que tiene que hacer Julián. Ha tomado buena nota. Y fallando se aprende también. Ya dije que Julián es un buen portero y que va a ser mucho mejor. A medida de que vaya corrigiendo esos defectillos que tienen prácticamente todos los porteros jóvenes. No tiene muchas virtudes. Entre otras, la confianza. Balón para el Uébar. Meteo muy bien el pie Iván. Propicia el despeje de Jairo. El rechace dividido. Cabecea porque es mucho más alto Iván. Pero ahí aparece Lolo. Lolo la toca para Ángel. Ángel la eleva, pero por ahí arriba no va a poder hacer mucho Galleto. Francis Bravo se equivocó ahora. Intentó ahí un sombrero. Pero no tenía espacio. Vázquez la deja bien con el pecho. Balón largo. Va a cabecear Vieri. Ya estamos viendo los gestos, la atención de los jugadores. Que están conscientes de la importancia de este partido. En el que el Mosqueo se juega prácticamente toda la temporada. Y el Uébar también. Uébar triangulando bien en medio campo. La pelota para Saúl. Que fue jugador en una etapa muy efímera de la distinta unión deportiva de los Palacios. Balón para Galleto. Que está muy solo ahí. Intenta un caño. Cae. El hábito muy cerca. Dice que se levante. Presiona bien el Mosqueo. Presiona bien en el Mosqueo. Saque de banda para el conjunto visitante. Que ha experimentado una buena recuperación también. Podemos decir. Desde que su nuevo entrenador se ha hecho cargo del equipo. Cabecea Lolo. Viene Galleto desde atrás. Bien para Iván. Iván hacia Galleto. Galleto ahí no supo controlar esa pelota. Que la va a jugar el lateral izquierdo. Barbecho. Ahora hay un grito. Del jugador del Webar. Aunque ahí no hubo absolutamente falta. Además el hábito también lo entendió así. Se recupera ya Ismael. Hay más veteranía. Aunque también hay jugadores jóvenes. Pero mucha más veteranía en el equipo del Webar. Ángel quiso combinar ahí. No va a poder llegar Ángel. Reclama córner. Con el saque de puerta. Justo cuando se cumple el primer cuarto de hora de partido. Mosqueo cero. Webar cero. Va a sacar Marabert de puerta. El balón lo impulsa el lateral derecho Nico. Cuidado ahí con esa jugada. Ahí hubo pasividad defensiva. Vázquez quería meter el balón al interior del área. Saque lateral para el Webar. Webar Club de Fútbol. Sube el lateral izquierdo Barbecho. Que supongo que tendrá un saque potente. Porque los jugadores se meten en el área. Sus compañeros. No saben finalmente si optan por jugar con Vázquez. Efectivamente. Bien el desmarque de Vázquez. Aunque el tiro final se va alto. Va a sacar Julián. Se la pide Campos por la derecha. Y Jairo por la izquierda. Sin embargo Julián le dice a su compañero que va a sacar arriba. Si lo hace en corto. Lo hace arriba buscando la cabeza de Ángel. Que no va a llegar. Grita Ángel. Que ahí no hubo nada. Galleto. Luchando por ese balón que no ha salido. Ahora sí. Saque para el Mosqueo. Va a efectuar Vieri. Buscando ahí en medio campo a Francis Bravo. Que la toca bien a la primera. Boti. Boti. Ahí por arriba buscando Galleto. Entre los centrales tan altos es imposible. Balón para Ángel. Ángel. Lolo. Lolo va a devolver a Ángel. Vamos a ver si la pone bien Ángel. La pone muy bien. Pero bueno. Ahí ha habido un derribo. No lo ha hecho a posta. El lateral número 3 Barbecho. Pero sí ha derribado a Jesús Caramelo. En esa entrada poco ortodosa. Vamos a ver que recupera el Mosqueo a la pelota. Pero le duró menos de un segundo a Caramelo. Que buscó con rapidez la portería. Presiona Boti. El árbitro por fin pita una falta a favor del Mosqueo. Bueno. Me está gustando. Aunque estamos hablando del minuto 18. El arbitraje. Como ha empezado. Una cosa es como empiezan los árbitros. Y otra es como termina. Sobre todo en la segunda parte. Cuando comienza la tensión en los dos equipos. Y saca las primeras tarjetas. Se recupera ya Francis Bravo. Jesús Caramelo se postula como el lanzador de esta falta. Por arriba en talla. Ganan los jugadores del Webar. A los del Mosqueo. A excepción de Campos y Francis. Que son los más altos sin ser demasiado. Ha llevado a Jesús Caramelo. Bueno. Puede ser buena. Va a ser córner porque tocó Cava. Y se le ha visto que el que ha tocado ha sido Francis Bravo. Por lo tanto saque de puerta. Sacará de puerta Marabera. Se le va a ir directamente fuera. Dice que el balón está vacío. Ha hecho el gesto. El portero del Webar. Va a sacar Vieri. El partido se ha tranquilizado un poco. Comenzó de forma eléctrica. Con llegadas de uno y otro equipo. Pero ahora mismo. Se ha estabilizado. Ya que ambos se controlan. Ahí está Galleto. Vamos a ver. Va a dejar que salga la pelota. Porque es córner. Sube los centrales. Porque Jairo. Ya ha marcado varios goles en córner. Sabe situarse muy bien. Está muy atento a cualquier rechace. Incluso Lolo. Lo va a sacar Vieri. En corto. Iván lo abre para Ángel que no va a llegar. La jugada por lo tanto no ha salido nada bien. Además provoca un despeje a campo palaciego. Y un despeje que facilita la llegada de Basque aunque no estuvo fino. Jairo. Le corta muy bien. Va a cambiar hacia la banda izquierda. Efectivamente. Además un cambio perfecto. Ángel. Mal control de Ángel. Qué pena. Ahí hay que presionar. Ángel recupera la pelota. Vamos a ver. Ángel se mete entre tres. Ahí no hay nada. Ahí ha querido provocar un penalti Ángel. Juega Lolo. Ángel en fuera de juego. Vieri intenta un otro pase. No le sale. Sigue presionando. Mete el pie. Rechace para el conjunto visitante. Ahí va a aparecer Francis Bravo. Francis Bravo va a dejar que salga la pelota. Y al final el saque es para el equipo visitante. Pues vaya ahí por dejar salir. Se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Se le va al balón largo. Afortunadamente. Fíjense. La jugadita. Todavía puede pasar de todo. Disparo que se va a córner. Un balón que Francis Bravo deja que salga pensando que salía a su favor. Ha estado a punto de provocar el 0-1. ¿De qué me suena esto? Cuidado con Cava. El 4 del Wevar. Que es muy alto y muy fuerte. El balón muy cerrado. Cabeceó Jairo. Carmelo. Hay que quitarlo de ahí Carmelo. Tardó. Menos mal que el árbitro pitó falta. Estamos en el 22. Hay que volver a sacar esa falta. Ecuador de la primera parte. Nos quedó 0-0. Wevar 0. Ha sido muy igualado de momento. Tanto en el marcador como en el juego. Juega Jairo. Para Motti. Le van a presionar Vázquez. Pero Motti es más joven y es muy bueno también. Aunque ahora no estuvo fino en el pase. La pelota para Saúl. Saúl y Vázquez. Estos dos tienen calidad. Cuando se juntan. Atención porque el pase es buenísimo. Pero el control malísimo de Andoni. Menos mal. No le entres tan rápido. Miren aguántalo ahí. Ha logrado centrar al segundo palo. Control de Vázquez. Pero ahí está una vez más Botti. Caramelo. Atrás. Cuidado ahí con las pérdidas de balón. Lolo hacia Francis. Francis para Vieri. Galleto atrás para Vieri. Qué bonito el recorte. Cuidado ahí con esos pases. Campos. No se complica. Va a ser. Ahora viene el que llega. Quiere dejar a balón. Ángel. Ángel. Quería prolongarlo de cabeza. Se quedó cortito el pase. Bien Francis Bramo. Hay que tener mucha intensidad en este partido. Aparte de la calidad que tenga el Mosqueo. Si no le añade intensidad, carácter y sobre todo muchísimas ganas. Para que nos entendamos. No se puede ganar un partido. Ya ven el último encuentro aquí. Un equipo que no hizo absolutamente nada. El San Antonio. Y terminó ganando 0-1. Jesús Caramelo. Qué bueno el gesto. Aunque no va a llegar a tiempo. Su compañero Galleto. Le pegó arriba a Botti. Pero fíjense. Vázquez es el control orientado que ha hecho. A ver cómo aguanta Botti. Pues con mucha calidad como siempre. Bueno, parecía córner. No lo he dado. Aunque el árbitro estaba muy cerca. Indica. Saque de puerta. Bueno, el partido no tiene gones. Pero desde luego que aburrido no está. Ni mucho menos. Sobre todo por la emoción del marcador. Por la importancia de los puntos. El saque de Julián. Va a intentar llegar a su caramelo. No llegó pero obligó a que Cava la echase fuera. Por lo tanto, permite que el Mosqueo adelante posiciones. A sacar Botti. Lolo, Botti. Cambio de juego. Pero también cambio de equipo. El balón. Jairo. Campo. Lolo. Hacia Botti. Saque de banda. ¡Vamos! 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 Campo. Hacia Lolo. En banda izquierda, Ángel. Que empezó en la derecha, ahora está en la izquierda. Buen control orientado de Ángel. Que gana la posición. Se mete en el área. El pase hacia las manos del portero. Bueno, la jugada de Ángel. El pase ya no fue tanto porque le dio el balón al guardameta. Que es muy alto también. El portero Marabé que va a sacar el largo. ¡Buen control, Nano! ¡Buen control! La provocación. Cuidado ahí. Jairo mete el pie. Lo justo. Para desviar el balón y que no llegase el delantero. Ese balón se va a córner. Se equivocó. Vieri. Y otra vez, como no suben los centrales del Weber. Además, los dos jugadores más altos. Al menos Cava. Y el otro central, Iván. Pero también es muy alto el dorsal número 10, Saúl. Fíjense, hay una vista de pájaro, podríamos decir, la altura de un equipo y de otro. El saque de esquina muy cerrado. Lo saca una vez más Jairo. Le dieron falta desde el banquillo del Weber. Ahí se va a aprovechar Jesús Caramelo. Vamos a ver ahora Galleto. Galleto para Jesús Caramelo. A la izquierda tiene a dos compañeros solo. Ahí está Iván, que va a tirar las puertas. ¡Fuera! ¡Qué gran oportunidad! Se lamenta Iván. ¡Qué gran oportunidad desde el Mosqueo. ¡Qué bien lo han hecho todos! Incluso Iván Rodríguez, aunque se le haya ido fuera. La oportunidad. Ha llegado en el 27 de la primera parte un contragolpe magnífico de tiralíneas. ¡Qué pena que se le haya ido fuera Iván con la precisión y la calidad que tiene y tan cerca de la portería. Pero ha visto al portero salir un poquito y ha querido ajustar al segundo palo, al palo izquierdo, su disparo. Otra vez Jesús Caramelo. Vamos a ver que bien Jesús Caramelo. Vamos a ver a Ángel ahora si tiene fortuna. De momento lo ha hecho muy bien, aunque después ahí no había nadie. Balón para Vieri. Vieri no tiene muy claro, por eso contemporiza un poco ahora sí. Juega para Ángel, que está adaptado mejor a esta banda. El centro de Ángel lo despeja a Cabá y Iván prolonga de cabeza arriba. Bueno, pues en los últimos cinco minutos el Mosqueo ha adelantado posiciones, ha llegado con peligro. Estamos en el 28 del primer periodo, sigue el 0-0. Vamos a sacar Maravea. Vieri, se equivoco, Vieri le dio el balón a un contrario. Mejor el haberla dejado salir. Jairo quiere provocar, no, nada. Lo que ha provocado es una jugada de peligro. Ahí está Botti. Atención al rechace porque va a ser para el delantero. Lolo. Ahí vamos, pasan de todo. Piden mano del jugador del Güévar. La hubo, pero el árbitro entiende que es involuntaria. Ahora es Saúl, el que se hace con el balón. El centro de Saúl lo despeja Campos. Bien Caramelo que está jugando muy bien. Falta, y eso va a ser además tarjeta para Cava. Tarjeta para Cava. Y ahora tendrá que andarse con cuidado el morrerito del Güévar. Así que sería mala idea de intentar ese uno contra uno, intentar regates sobre Cava. Llegamos a la media hora de juego. 0-0. Cuidado Jairo. Campos. Ahí no hay que arriesgar para nada. Se quita el balón a la de encima. Lolo. Saque de banda. Pero para el mosqueo porque dice el árbitro que ha rozado en un jugador del Güévar. Media hora muy interesante de juego. 0-0. Sacará ahora de banda Boti. Para Jesús Caramelo se la devuelve. Boti. Intenta un regate, no le sale, pero recupera de nuevo la pelota. Ahí no hay espacio para nada. Atención a Jesús Caramelo que está dentro del área. Qué bonito el regate. Cae al suelo. El árbitro estaba muy cerca, no pita nada. Vieri. Muy bien Vieri para Ángel. Ángel va a tirar la puerta. Fuera. Bien intentado. Incluso se aplaude. Por parte de los ochenta y tantos aficionados. Noventa ya. A ver si llegamos a los cien por lo menos. Cabecea Francis. Lo hace también el lateral Nico. Ahí no hubo nada. Bien Ángel en la presión. Eso sí, muy revolucionado a veces. Balón hacia la banda izquierda para Vázquez. Control orientado de Vázquez, pero tiene enfrente a Boti, que no es cualquiera. Vázquez intenta un regate. Busca incluso forzar el córner. Una vez más le ganó Boti, pero ahí le ha sobrado eso. Ahí le ha sobrado esa frivolité. Remate, penalti, rechace. Tercera oportunidad. Balón a córner. Y todo a causa de una frivolité que le ha sobrado a Boti. Querer hacer una ruleta ahí. Cuando tenía un despeje fácil. Ha habido una mano clara. Yo pensé que iba a apitar incluso penalti. Creo que ha sido el campo. Bueno, lo cierto es que han sido tres oportunidades en la misma jugada del Webar. Se han librado los mosqueos del 0-1. En esta acción, porque ahora viene el posterior saque de esquina. Se va a sacar el córner. Muy bombeado en esta ocasión. Atrapa Julián. Se le escapa la pelota, pero vuelve a atraparla. El juez de línea indica que hay córner. Nervios en el mosqueo. Nervios en algunos jugadores. Jugadas que no deben de realizar. Como las dos primeras que hizo Julián. La que acaba de hacer ahora Boti. Que ha propiciado esa acción que casi le cuesta el 0-1. Aquel saque de banda que dejó Francis Bravo. También casi le cuesta el 0-1. Y vamos a ver por qué esto no ha acabado. La pelota la atrapa finalmente Julián. Pero ha estado a punto de rematar Cava. Ahora la sensación de peligro la está dando el Webar. El dominio pasa de un equipo a otro en cuestión de dos o tres minutos. Y las ocasiones también ya muy repartidas. Jesús Caramelo que está haciendo el más incisivo del mosqueo. Balón que despeja el central Iván del Webar. Que se enfrenta a veces a Iván, el del mosqueo. Iván Rodríguez. Va a sacar Boti. Boti jugará atrás. Lo hace para Campos. Y Campos para Jairo. Y Jairo tendrá que tocar a la primera. La toca y mal. Vaya cómo ha estado Jairo. Vaya cómo ha estado Jairo. Jairo que es de lo mejor que tiene el mosqueo, insisto. Y ha tenido ya un par de fallos tremendos. Lolo. Lolo. Galleto por la izquierda. O más a la izquierda. Ángel. Ángel. El cambio de juego. Qué bueno. Caramelo. Van a meter el pie, ¿no? Porque llegó el portero. Muy bueno el cambio de juego de Ángel. Y bueno, también el trabajo de Caramelo. Aunque no haya podido marcar finalmente. No era fácil. Balón para Barbecho. Partido de ida y vuelta. Lo estamos viendo. Los dos equipos buscan la victoria. No hay planteamientos ultradefensivos. Ni muchísimo menos. Calienta un jugador en el mosqueo. Me da impresión de que es Juan Romero. Boti. Boti. A ver qué hace. Pues provocar el saque de banda. No sé si Juan Romero ha ido a hacer ejercicio o no. Lo que ha ido es a llevarle una botella de agua. Al portero. A su portero. A Julián. A mí me extrañaba mucho, desde luego. Porque Juan Romero, aunque ya he dicho al principio que ha ocupado en las tres últimas jornadas. Otro error ahí de Jairo. Que ahora sí mete el pie bien. Sin embargo, se les llevó con la mano, ¿eh? En el dos al número 11, Andoni. Bien. Ahora Ángel. Vieri. La pelota la tocó bien el central, Iván, para su portero, Maraberro. Estamos en el 35. 10 para que acabe la primera parte. Mosqueo 0, Weber 0. Va a un largo. Va a saltar Vieri. Al final, me lo saltó. Y ahí la pierna Vieri. Cae, falta. Ojalá esté bien Juan Romero, aunque me parece que no. Para disputar al menos media ahora de la segunda parte. Juega Jairo. Campos. Botti. Va a tener que retrasar. Tenemos para Campos. Francis. Jairo. Tiene que animar Jairo. Vieri. Hacia Francis Bravo. Toca atrás para Jairo. Este hacia Lolo. Círculo central. Por la derecha la pide Botti. Ya tiene ahí la presión de Vázquez. Campos. Jairo. Jairo hacia Vieri. Pegador del balón Vieri. Andoni. Con la mitad de la mano. El Jairo estaba mejor que el árbitro. Tenía mejor visibilidad. Y no pitó la mano. La vito creo que la ha pitado por intuición. Porque algún jugador del Webar la ha pedido. Atención a la falta que va a botar Ismael. Hasta la frontal del área. Y saltó bien Vieri. Atención ahora a la contra. Balón largo. Por ahí corre Galleto. El portero con ventaja. Atención ahí. Fuera de juego de Andoni. Reclama el entrenador del Webar Club de fútbol. Campos. Bien Botti. Lolo. Lolo envía el balón hacia adelante. Directamente fuera de banda. Minuto 38. Primer tiempo. Mosqueo 0. Webar 0. Tiene muchísima atención. De fallos. Por precisamente. La importancia del encuentro. Ángel. No puede porque es más alto. El lateral. Nico. Francis Bravo. El capitán del conjunto palacíaco. Otro de dos. Buenos jugadores de este equipo. Buena la pared. Muy bien. Trevotti. Jesús Caramelo. Jesús Caramelo. Iván no va a llegar. La pelota es para el lateral. Barbecho. Fuera de juego. Ángel. Hay caerse. El hábito no pita nada. No pita nada. No pita nada. No pita nada. Bajar, ¿no? Bien, los de Marquinhos están muy nerviosos. A ver qué chula, yo no he pasado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 1.40, va a sacar a Francis Bravo en corto para Campos. Campos falla en el control. Se pierde ya la jugada. Balón para Francis. Francis tardó mucho en pasar el balón. Por ahí corre Getú Calamero. Provoca, que le corría el galleto. Provoca ese saque de esquina. Que pretendía sacar pronto. Pero va a esperar que suba Campos. Que es el más alto del bosqueo. Finalmente va a ser Vieri. El que bote la falta. Movilidad, movilidad, señores. Vieri. Despeja. Saúl, el balón le cae bien y que le va a pegar a la primera. A las manos del portero. Y ahora cuidado porque está muy adelantado el conjunto para Ciego. Cuidado ahí con el bote. Hay dos para dos. Falta y va a ser tarjeta para Ángel. Fidel la roja desde. Tarjeta amarilla para Ángel que se ha visto obligado a hacer esa falta. Puesto que se iba ya el delantero. Fidel la roja desde. El lanzamiento. Cuidado que no hay fuera de juego. Cava. Fue tan lento a por el balón que se le ha ido fuera. Pero va a tener que pegar bien el largo. Ahí presiona Iván. No ha salido el balón. Francis Bravo lo protege para que vire. Le golpe de cara al balón. Vázquez. Campos. Ángel se lleva un golpe. Le da la ventaja en Dicarávitro. Pero Ángel se está doliendo mucho. Van a echar el balón fuera. No va a haber tarjeta para el jugador del... Del Güévar. A ver si hay alguna tarjeta para el mosqueo por reclamar. Gracias. 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 se va a rodar el encuentro después de haberse recuperado Ángel Lanza Vieri, por ahí va a aparecer Jairo me da la impresión, yo creo que a ustedes también le ha pasado lo mismo, de que Jairo podía haber llegado de cabeza perfectamente a la pelota le ha dejado pasar 43 y medio estamos a punto de llegar al descanso vamos a ver si añade un minuto el árbitro o no se acaba la ver, continúa el 0-0 cabecea Francis el balón dividido toca Iván Boti, Ángel, que bonito el taconazo, eso sí, poco efectivo aunque finalmente el balón le va a caer a Julián no lo va a jugar con Galleto, no al final se lo piensa ahora sí termina jugando efectivamente con Galleto que no paraba de pedir la pelota, me gusta que piden el balón Galleto abre espacio, va a centrar va a provocar córner que puede ser el último jugador del partido porque estamos en el 44 y medio de la primera parte, no del partido le queda la segunda mitad va a sacar no se ha comunicado al banquillo al delegado de campo cuando se saca el córner el balón al segundo palo el árbitro pita falta en ataque de Francis dos jugadores por el suelo va a añadir el árbitro un minuto más estamos en el 45 exactamente o sea que queda un minuto cuando saca Maravere la falta tiempo por lo tanto para una jugada más salta Francis Jesús Caramelo para Iván Iván se lleva un golpe falta esto hay que mandarlo al área porque quedan 30 segundos antes de que pite el final se saca en corto vaya error atención vaya jugadita cuidado que va Saúl desmarcado y ahí está el remate fuera vaya jugadita impresionante final de la primera parte y gracias que el marcador con empate a cero pide en falta cuidado que no ha acabado ha acabado la primera parte sí el juego pero están reclamando los jugadores del Mosqueo al árbitro una falta sobre Botti pero lo que no puede hacer es que cuando quedan 15 segundos para el final de la primera parte te ponga a jugar en corto en un balón que le están diciendo desde la banda que lo meta en el área bueno hemos visto ahí fallos de concentración que espero que corrijan los entrenadores en el descanso va al comienzo la segunda parte lo hace en estos momentos saca de centro el Weber Club de Fútbol vaya segunda parte que nos espera 0-0 en el marcador atención a Vázquez que ha comenzado como una moto mete el balón en la frontal del área el rechace para Botti Botti se la quita de encima va a aparecer por ahí Barbecho pone el balón para que lo juegue Andoni pero por ahí se encuentra con Botti Botti despeja muy cortito Ángel mete el pie lo suficiente para que llegue Iván Iván hacia Lolo interesante ha sido la primera parte a pesar de la ausencia de goles pero eso sí muchas ocasiones y también muchos fallos fíjense lo que nos espera en esta segunda mitad juega Vieri Vieri abre a la izquierda para Jesús Caramelo el más destacado sin duda del primer tiempo Jesús Caramelo va a centrar el centro lo deja pasar inteligentemente Iván manda el balón fuera del Municipal Marisma pero muy buena la acción de Jesús Caramelo y de Galleto que inteligentemente dejó pasar el balón aunque después Iván no la enganchó necesitamos a la inspiración de los mejores jugadores del Mosqueo para sacar este partido adelante saca el guardameta Maraber Jesús Caramelo la tocaba ahí buscando a Galleto pero apareció Iván el central el 5 del Wevar ahora el que juega el que intentaba hacerlo era el delantero Lolo Moreno juega Campos hacia Lolo ahí sí que no hay que perder el balón Lolo que bueno el pase no se ha equivocado se ha equivocado ahora no era fuera de juego balón para Cava juega el largo Boti que bien Boti Lolo Lolo no precisó el pase y hay que hacerlo porque además no era complicado Francis no tuvo contundencia ahí aunque también es verdad que estaba en desventaja con la presión de dos o tres jugadores Jesús Caramelo no le salió el autopase saque de banda que va a efectuar el lateral Nico despeje de Lolo que no obstante recupera Nando abre la izquierda para Barbecho Barbecho tiene tiempo y sitio el centro mal despeje de Campos ahora Campos toca la pelota Boti ha sido derribado falta el saque de Julián lo que a veces acaba aunque más bien la ha dado con la barbilla ahí se ha ido con facilidad Ismael Boti Francis Boti ahí no hay que arriesgar le sale el caño vaya jugada el pase hacia atrás atrapa el portero no se puede entender como una sección saca Marabert Jairo no va a llegar a tiempo ahora aunque el despeje Lolo se equivocó el balón hacia atrás aún contrario Ismael lanza el balón hacia el interior del área va a atrapar Julián Julián pensando hacia dónde va a mandar la pelota al final hacia el centro Galleto tenía que haber saltado llegaba Galleto no ha ido con precisión ni con confianza es que no ha ido ni siquiera Jairo Caramelo Galleto Galleto levanta la pelota falta sí señor falta a favor del bosqueo reclama el jugador del Wevar pero la verdad es que sí Hugo, la falta cinco minutos de la segunda parte Mosqueo cero Wevar cero está haciendo ejercicio de calentamiento Juanfri en el mosqueo falta la va a votar Vieri puede que le pegue directamente a ver si tiene suerte le sale un buen disparo o tal vez entre pues lanza puerta el balón al palo el balón al palo qué gran lanzamiento de Vieri en este minuto cinco de juego ha estado a punto de llegar el primer gol se gana la ovación balón al poste de Vieri lanzamiento sensacional ya lo advertí puede lanzar a puerta y lo hizo cabecea Lolo Francis Bravo Francis Bravo bueno el pase para Iván Iván Caracolé ahí la deja de cara Francis le va a pegar a puerta el lanzamiento lo atrapa en dos tiempos el portero el saque lo va a tocar de cabeza Francis Bravo ahora con el pie pero las dos veces le cayó al lateral Barberchor que juega Andoni Andoni va a retrasar hacia Cava y Cava va a jugar con su portero Maraver la toca la primera para Iván corre Iván llega a tiempo para dejarle el balón a Vázquez Vázquez de cara para Nando Nando que bien la dejó pasar el delantero Lolo y atención Andoni que se va a quedar solo delante de Iván va a marcar no porque va a llegar a tiempo va a llegar a tiempo ha llegado Jairo para salvar el 0-1 en la mejor ocasión del Wevar que ha llegado en el minuto 7 de la segunda parte pues en un minuto hemos visto las dos ocasiones más claras la del mosqueo viene al poste y esta de Andoni que ha salvado Jairo en la misma línea de gol saque de esquina muy cerrado toca Botti el balón le cae a Vázquez que supongo que va a centrar de nuevo pero ahí está Jesús Caramelo deja muy bien Jesús Caramelo el balón de cara para que despeje Vieri Vieri de nuevo de cabeza pero todos los rechaces están siendo ahora para el equipo visitante balón para Julián llegan las ocasiones el marcador sigue con 0-0 y da la impresión de que si un equipo marca va a ganar el partido ahí fue a por todas Iván Lolo golpea la pelota hacia la banda izquierda se va a ir fuera sigue calentando Juanfri el único jugador de los suplentes de los cuatro suplentes juega Iván para Vieri Vieri intenta un regate no le sale saque de banda y el que no veo es a Juan Romero es que ni siquiera lo veo en el banquillo y es curioso bueno vamos a ver si saca algo de ahí el equipo de palaciego Vieri va a centrar con su pierna mala el centro es muy bueno para que hubiese alguien ahí en el segundo palo que no lo hubo evidentemente van a sacar Maraver vamos a ver si luego entra el miedo a perder ambos equipos que están jugando muy alegremente al ataque toca Lolo de cabeza pero el rechace bueno el entrador del Weber es Rafa García que fue jugador también una temporada de los palacios hermanos de Paquito Vieri ha impedido que salga el balón pero se lo ha dado un contrario vaya atarascada eso debe ser tarjeta porque ha sido un golpe con cierta fuerza sobre Jairo bueno pues ya está calentando también Juan Romero no sé si había ido al vestuario por algo por ahí corre para nada porque se va el balón fuera Galleto es que la verdad el mosqueo está jugando sin delantero centro esas funciones no las está ejerciendo nadie el juego por las bandas Maraver le pega bien a la pelota Lolo cabecea lo hace también Nando Vieri la baja fue atrás para Jairo Jairo Campo Campo Lolo Ángel bien ahora el mosqueo ahí se le va el palón hacia atrás a Boti que la juega por ahí va a aparecer Galleto vaya entrada tiene una tarjeta pero no no le va a mostrar la segunda no se la va a mostrar el árbitro si no hubiese tenido una tarjeta desde luego que le saca la segunda Barbecho vamos a ver si a balón parado el mosqueo logra romper el empate ya estuvo a punto de hacerlo hace unos minutos este mismo jugador que va a sacar esta falta Vieri con un magistral lanzamiento que se estrelló en la madera allá va Vieri jugada hacia atrás que termina de nuevo en corne bueno de nuevo no porque lo anterior ha sido una falta hay que buscar algún tipo de estrategia porque por arriba va a ser complicado que remate alguien debido a la altura de los jugadores del Wevar sin embargo manda el balón arriba lo saca evidentemente la defensa sin ningún problema el balón va a llegar a Francis Bravo de tacón la quiso jugar corre Ángel Ángel que bien lo ha hecho pues dice después de línea que ha salido el balón a sacar Marabert de puerta 12 de la segunda parte sigue el empate a cero Francis tocó pero se le fue el balón hacia atrás metió el pie Jairo Francis ahora sí cabecea Jesús Caramelo se la deja a Galleto pero es muy complicado porque la ventaja es para Iván saque de banda saca rápidamente balón para Francis Bravo se la devuelve a Galleto Galleto para Francis Bravo que se la deja atrás fuera de juego de Lolo Moreno esperemos que la salida de Juanito el delantero del Mosqueo sea productiva vamos a ver que no hay fuera de juego Galleto Caramelo el pase hacia atrás el remate a córner que gran oportunidad que bien Jesús Caramelo una vez más rescatando un balón que nadie hecho cuenta y ahora Galleto lanzó hacia el defensa vamos a decir con la habilidad que tiene Galleto hace un quiebro ahí para buscar este ángulo y un rápido disparo saque de esquina Vieri muy cerrado el balón a punto de colarse bueno ha sido córner sí sí primero el hábito indica saque de puerta y ahora ha rectificado saque de esquina bueno en esta segunda parte vemos al Mosqueo más incisivo con más llegada pero esto está con 0-0 y recuerden que el conjunto visitante ha tenido una ocasión clarísima que salvó Jairo con los pelos lo saca Vieri al primer palo el despeje y el rechace favoreció el conjunto visitante balón para Botti esperemos que no se complique ahí Botti fuera de juego sí sí fuera de juego de Vieri desahogo para el Wevar que ha pasado unos 5 minutos de muchos apuros un Wevar que tiene calentando desde el descanso a 3 jugadores bueno desde el principio de la segunda parte balón largo la pelota va a ser para Francis Francis no la pasó bien pero Ángel le hizo el resto y le logró llegar que bien Jesús Caramelo le van a indicar fuera de juego a Iván 15 minutos de la segunda parte 0-0 Lolo Lolo que bueno el pase Galleto vamos a ver que hace Galleto ahí a ver si la pisa la juega atrás efectivamente el lanzamiento ha sido finalmente un cierto balón para Ángel que le puede pegar a puerta desde ahí se lo piensa balón al segundo palo Galleto mano penalti sí señor penalti porque aunque no haya sido intencionado pero ha cortado un magnífico control orientado para disparar a puerta por lo tanto el penalti creo que acierta al árbitro rotundamente además tenía el brazo separado del cuerpo el árbitro no lo ha dudado penalti que va a lanzar Francis Bravo y que puede ser la jugada clave del partido vamos a ver si Francis Bravo consigue ese importante tanto muchos jugadores todavía hablando con el árbitro Vázquez sobre todo presionándolo por si hay luego una mano en el área del bosqueo ahí está todavía Cava dentro del área Jairo hablando con Francis Bravo que suele colocar el balón antes de mejor que darle potencia va Francis Bravo va a lanzar el penalti y gol del bosqueo gol de Francis Bravo que engañó al portero con gran facilidad y con gran calidad ha conseguido el primer tanto 17 minutos segunda parte marca Francis Bravo bosqueo 1 huevar 0 bueno se estaba mereciendo el bosqueo el gol en esta segunda parte la primera estuvo muy igualada pero estos 17 minutos desde luego han sido salvo un par de ellos de los 17 minutos 15 han sido del bosqueo y 2 para el huevar y sobre todo por esas ocasiones esas llegadas que estaba teniendo y como dije antes que no haya una mano por muy pegada que la tenga el cuerpo por muy involuntaria que sea en el área del bosqueo porque sin duda el árbitro va a evitar penalti pero queda media hora ojo que queda muchísimo y esto no no hay que darlo por finiquitado eso sí el bosqueo tiene ventaja en el marcador haya dejado pasar el balón Lolo pensando que había un compañero el árbitro ya va a empezar a pitar falta va a empezar a intentar compensar de alguna manera y el que va a empezar a hacer cambio es el conjunto visitante va a entrar con el número 12 Carlos creo que se basa lo que estamos viendo se basa un y entra Carlos y atención ahora porque el huevar va a atacar que bien Francis Bravo que bien Francis Bravo porque bloqueó eso sí legalmente hizo una pantalla magnífica para que no rematase el central Cava sacó Julián cabecea Iván lo hace también Lolo por ahí hay espacio para Galleto Galleto vamos a ver qué hace no lo tiene fácil desde luego echa el balón largo no ha salido la pelota al remate lo saca el defensa el lateral izquierdo para Becho con su portero batido qué gran jugada ahí no hay fuera de juego sale el portero y atrapa la pelota ahora el huevar se ve obligado a arriesgar y pueden producir contras como la que ha hecho Galleto que por cierto lo ha hecho fantástico Botti cae al suelo no hay nada muy bien Botti Ángel continúa con la pelota Ángel a ver si se la da ya Iván no va a llegar Iván tardó un poquito Ángel bien Francis Bravo mucho mejor que en partidos anteriores Francis Bravo aguanta la pelota cae al suelo falta qué interesante se ha puesto el partido qué buen encuentro estamos viendo sobre todo estos encuentros con sabor a finales con tintes dramáticos sobre todo para el huevar y algo para el moqueo también que sabe que ganando hoy prácticamente tiene la salvación virtual ya conseguida pero queda un mundo en este encuentro va a sacar viene la falta también es verdad que el moqueo está mucho mejor en esta segunda mitad el saque de bien y el remate lo ha sacado el portero milagrosamente remate de Iván a Bocajarro vaya reflejo que ha tenido el guardameta el guardameta Maraber impresionante el portero muy bien Bocajarro en el saque de la falta e Iván estamos viendo 20 buenos minutos del mosqueo en esta segunda mitad a sacar Bocajarro para Francis que intenta proteger la pelota pero no le salió la acción Campos anticipa perfectamente el rechace para Carlos recién incorporado del conjunto visitante balón largo cuidado ahí con la subida de Ismael que este tiene experiencia pero también la tiene Jairo que pudo haber jugado con su portero que está a punto de realizar un segundo cambio cuando saca de banda falta atención a favor del Webar falta peligrosa hasta el momento el mosqueo había tenido cuidadito con no cometer faltas cercanas al área pero claro es inevitable que alguna se cometa además creo que ha sido muy rigurosa pero como hablamos antes de empate como quedaría la situación en caso de empate que beneficiaría al mosqueo aquí todavía puede pasar de todo porque estamos en el minuto 22 del segundo periodo canal mosqueo 1-0 ojo a la falta que va a lanzar Vázquez uno Vázquez está ahí dentro del área lanzamiento directo despejó Jairo muy bien Vieri Ángel Galleto protegiendo como él sabe la pelota para un largo vamos a ver Azucaramelo Zelaido Zelaido el balón es que creo que dudó sin pegarle a la primera o hacer un control que pena ya decíamos hace unos minutos que el Webar está obligado a arriesgar y va a dejar huecos lo está dejando el hábito quita falta atención ahí atención a Botti porque ha caído el jugador Andoni y el hábito va a sacar tarjeta y vamos a ver si va a hacer roja vamos a ver si va a hacer roja una tontería la que ha hecho Botti ahí está calentado en un segundo y puede ver la tarjeta roja ojalá y saque amarilla pero metemos lo peor metemos lo peor tiene la amarilla y la roja en la mano le presiono a los jugadores del Webar menos mal amarilla amarilla también para Vieri cambio nuevo cambio en el Webar se ha ido Lolo Moreno en su lugar entra Alberto en el minuto 24 cuando se ranuda por fin el juego va a presionar Francis Bravo va a dejar a la que salga la pelota ahora está claro que es a favor del Mosqueo el saque de banda 25 minutos quedan 20 más el añadido Mosqueo uno Webar cero el año pasado por cierto ganó el Mosqueo uno cero también ha habido falta que no se pita queda en el suelo Iván se incorpora Iván va a sacar Barbeche Ángel no puede llegar pero si lo hace Lolo aunque el rechace beneficia a Carlos Barbeche hacia arriba buscando a Vázquez Vieri la deja botar eso es peligroso ahora toca de cabeza pero Vázquez es muy astuto Vieri vaya lucha ahí el balón le cae a Francis que se lo quiere quitar de encima pero no puede ahora sí el despeje Vázquez intenta recortar ahí balón a córner protesta Francis saque de esquina que se efectuó en corto ahí tiene que salir Julián toca con el puño a córner que 20 minutos finales no se esperan de este tensionante partido el saque de esquina balón al segundo palo cuidado ahí no va a llegar de momento nadie pero sí lo hace el lateral que le pega horrorosamente mal el 2 Nico no se podrá quejar el Huéval porque el delegado de campo del Mosqueo cuando se pierde un balón lo echa rápidamente saca en corto Julián lo hace para Jairo que está evidentemente mucho mejor en esta segunda parte Galleto roba la pelota pero se le va el arca cava bien Galleto vaya entrada vaya entrada saque de banda bueno pues desde el banquillo desde la dirección técnica del Huéval deciden quitar a Cava que tiene una tarjeta que ha estado a punto ya de ser expulsado en un par de ocasiones así que se ahorra la expulsión es sustituido por Adri en el 28 de la segunda parte cuando el Huéval sigue buscando el empate pero sin opciones porque el Mosqueo además está haciendo un buen trabajo defensivo con prácticamente todos sus jugadores presionando balón que controla el Huéval de momento porque ahí aparece Francis Bravo Francis Bravo para Ángel Ángel que bueno el pase para Galleto a ver si la levanta Galleto no no ataca de nuevo la pelota Galleto pero ya ha perdido la posibilidad córner no se atrevió a enviar el balón por encima del portero porque el portero tampoco salió lo suficiente bueno va a haber un primer cambio en el Mosqueo va a entrar Juanfri y se marcha Ángel que evidentemente ya está bastante cansado Ángel además tiene una tarjeta entra Juanfri con el dorsal 12 y se va a sacar el córner Vieri el lanzamiento lo tocó Vieri precisamente pero muy desviado saque de puerta estamos a punto de llegar al minuto 30 y entrar en el último cuarto de hora de encuentro queda mucho todavía porque además el marcador es muy corto 1-0 Vázquez consiguió pasar el balón hacia su compañero Ismael fuera de juego dice el juez y ya quedó y ha tenido que meter el pie campo y mandar el balón a córner en 15 minutos como está el partido con el cansancio acumulado puede pasar cualquier cosa saque de esquina muy cerrado tocó Jairo una vez más vamos a ver ahí si logra sacar el conjunto para sí con la pelota básquet básquet y Botty siempre junto mete el pie Botty pero rechace beneficia al conjunto visitante Ismael va a tirar a puerta atrapa Julián y menos mal que no se le escapó la pelota porque encima tenía a un jugador visitante a sacar Julián Francis Bravo muy bien bueno también el envío Galleto ya está muy cansado ha logrado marcharse Galleto vamos a ver el disparo no se lo deja Jairo fuera que gran jugadón de Galleto que pena que se le fue el balón fuera a Jairo está perdonando el bosqueo está perdonando y esperemos que no se acuerde de estas ocasiones que estamos viendo la segunda parte para matar al encuentro Jairo no fue finalmente Lolo buen partido por cierto de Galleto que hace tiempo que no brillaba tanto ahí está Galleto en el suelo pero se va a incorporar se la pide Jesús Caramelo pero por arriba era muy difícil ahí fue Lolo un poquito tarde balón para Ismael falta de Francis Bravo y tarjeta amarilla va a entrar en el Mosqueo perdón en el Wevar Carmunas con el 16 para hacer cambio el equipo incitante en busca de la fórmula se va Nando en el minuto 32 sigue ganando el Mosqueo 1-0 el Wevar buscando el empate aunque las ocasiones las está creando en el conjunto para 5 dejó muy cortito el balón ahí Botti disparo que rechaza en primera estancia Juanfri Bravo vamos a ver Bravo demasiado fuerte que pena con el tiempo añadido puede quedar como mínimo un cuarto de hora Francis Bravo manda el balón largo aunque la ventaja vamos a ver Galleto Galleto quiere hacer una frivolitía ahí que no le sale una pelota la juega Carlos hacia la banda y el partido empieza a romperse va a llegar ahora Lolo buen trabajo de Lolo en medio campo Lolo hacia Vieri van a parar el guardameta Marabert Marabert no tiene claro lo que hacer le pega el largo buscando a Ismael toca a campo de cabeza Francis no atacó la pelota la dejó botar dos veces juega Ismael que está haciendo de los más destacados Jairo no llegó a tiempo Juanfri tampoco se va a quedar solo y ahí a placer marca el empate me da la impresión de que podía llegar el gol dice que es válido a pesar de que me da la impresión de que Julián pudo haber llegado empata el Wevar a uno cuando quedan todavía muchos minutos por delante fíjense ya lo decía yo tanto perdonar tanto perdonar ya ha marcado el Wevar el empate a uno en el minuto 33 de la segunda parte va a entrar Juan Romero reaparece se va a marchar Iván que ha entrado muy poquito en juego y entra Juan Romero con el dorsal 14 bueno pues ahora necesita el Mosqueo un gol y quedan 11 minutos más el añadido campos la impresión de que tanto el portero como los defensas que estaban ahí del Mosqueo han podido hacer mucho más se le va el balón largo a Juan Romero que evidentemente después de un mes lesionado no se le puede pedir demasiado por cierto que el autor del gol del Wevar ha sido Alberto la pelota para Lolo falta uno a uno 35 minutos de la segunda parte partido que como otros muchos ha debido tener ya sentenciado el Mosqueo pero este equipo le cuesta al mundo hacer un gol y después ha concedido muchísimas facilidades en el gol del Wevar cuando saca Vieri cabecé a Iván Iván el del Mosqueo ha sido sustituido mano el hábito no lo ha pitado en principio porque esperó la ley y la ventaja Bueno ahí está mucho más lejos ahora Vieri que la falta que sacó antes y mandó al palo supongo que ahora va a centrar la barrera parece que está muy cerca los tres últimos pasos del árbitro habrán medido un metro entre los tres qué barbaridad supongo que se habrán precatado bueno ya va Vieri que parece que intenta el disparo directo no era la mejor oción estaba muy lejos van a sacar Mara a ver 37 de la segunda parte Mosqueo 1 Huévar 1 va a saltar Francis pero saltó más Lolo Campo falta y tarjeta ojo que vamos a ver ahora le van a los más veteranos pidiendo la roja para Lolo y vamos a ver de qué color es la tarjeta Lolo creo que no tiene tarjeta menos yo no la tenga apuntada tarjeta amarilla para Lolo hay ya cuatro jugadores en el Mosqueo molestados Boti Vieri Lolo Francis bueno y también Ángel cinco Ángel ha sido sustituido y a ver si no se le queda al Mosqueo cara de tonto el último partido aquí ganó el San Antonio sin hacer absolutamente nada 0-1 cuando el Mosqueo había fallado siete u ocho ocasiones clarísimas de gol Ismael saca la falta y tiene que salir Julián que es lo que no hizo en el gol se quedó ahí dudando cuando me da toda la impresión de que pudo llegar fácilmente Vieri golpea el balón en largo no hay fuera de juego pero está muy solo Galleto y de falta Galleto no la pica mira que ha tenido ocasiones el Mosqueo pero ha tenido que marcar de penalti que parece que no hay otra forma de marcar saque de banda ojo que estamos en el 39 6 más posiblemente 4 que de 10 minutos y con el cansancio acumulado en ambos equipos puede ocurrir cualquier cosa balón largo a ver ahí si Campos llega antes ha sido agarrado falta un ataque sí señor Botty le van a presionar los del Webar buscan la victoria también Botty en largo Juan Romero buscando espacio ahí falta de Jair el de Calar porque Poco pita ahora una falta en contra del equipo para ciego estamos en el 40 de la segunda parte Mosqueo 1 Webar 1 más incisivo en estos últimos minutos el Webar en busca del gol de la victoria bien Juanfri ahora para hacer saque de banda Jair por cierto ha dejado su sitio en el centro de la defensa a Juanfri y Jair ha pasado a jugar de medio centro saque de banda para Pásquez ahora beneficia al Mosqueo saca rápidamente Vieri para Galleto gana metros el conjunto para Ciego saca Vieri de banda cuando la cabeza de Juan que nos llega pero vuelve a ganar muchos metros por lo menos 30 más el Mosqueo ya con casi todos los jugadores en terreno del Webar balón atrás para Lolo Lolo se equivoca desvía la pelota el despeje lo va a interceptar Jairo que habla la derecha para Jesús Caramelo muy cansado Jesús evidentemente saque de banda para el conjunto para Ciego Caramelo mantiene el balón lejos de su área cuando estamos en el 41 va a sacar Botti hacia Juan Romero de nuevo el saque para el conjunto para Ciego Botti va a mandar el balón ahora al área buscando tal vez la cabeza de Juanito que cabecea bueno no sabía dónde estaba exactamente Juan Romero porque ha rematado pensando que tenía la portería detrás saque de puerta 42 minutos sigue empate a 1 Jesús Caramelo no llega Juan Romero si lo hace sigue el jugador y Juan Romero de cabeza hacia Caramelo Caramelo buscaba Francis Bramo metió el piándoni ahí va a buscar Vieri la pelota Vieri hacia vamos a ver Galleto el centro de Galleto lo intercepta Carlos muy bien saca la pelota perfectamente aunque ahora recupera Lolo Lolo para Jairo Jairo a Francis Bravo se la deja Lolo Lolo abre a la izquierda el centro de Galleto a las manos del portero que pena que no abriese el centro porque nadie le estaba molestando nadie le estaba molestando y había varios jugadores atención a la contra fuera de juego no lo pita Galleto tiene que venir desde atrás para Julián a ver si no se complica Julián no se complica echar el balón fuera una segunda parte donde el mosqueo ha sido muy superior al Wevar pero sin embargo el que ha marcado el empate ha sido el Wevar el empate es bueno vamos a tener cabeza dice el que ejerce hoy como entrenador del mosqueo el preparador físico Dani 43 minutos hay que evitar ese córner y lo va a evitar Julián le va a sacar el largo supongo si lo hace hacia la banda izquierda Juan Romero va a saltar Galleto no va a llegar pelotazo largo fuera de juego de Alberto el autor del gol del Wevar por cierto llegamos al 44 Vieri en largo buscando a Galleto gran partido de Galleto también control se le ha ido dice el juez de línea aunque los aficionados que estaban allí cerca dicen que no vamos a ver lo que añade el árbitro a este partido Wevar sabe que este empate no le vale para mucho sigue el saque de banda ahora para el conjunto visitante pide el cambio Galleto no sé si lo van a realizar o no juega el conjunto visitante balón para Carlos ya le están diciendo que meta a balones atención que ya Jesús Caramelo Jesús Caramelo pero claro ahí está fresco Carlos que ha entrado hace unos minutos le arrobató la pelota Carlos además comienza muy bien Botti vamos a ver partido de ida y vuelta ahora Botti sobre Galleto va a salir el portero atrapa la pelota estamos en el 45 ya 4 minutos va a añadir el árbitro 4 minutos le quedan a este partido 1 a 1 juega Francis Bravo de nuevo Francis Bravo jugando con Jairo Jairo se equivoca en el pase y ahora va a presionar ahí a Carmona va a llegar Campo no va a hacer Botti a ver si nos complica Botti ahí juega con Julián Julián menos mal Botti va a intentar no no pudo evitar que saliese la pelota nervios ahí atrás ahora minuto 46 quedan 3 el empate no es malo para el Mosqueo despeje de Botti Galleto se la deja de cara a Francis Bravo no a Lolo Lolo para Juanito vamos a ver Juanito de momento se lleva el balón ha sido agarrado ley de la ventaja después Juanito llega muy forzado consigue centrar pero el fue de Iña bueno eso tenía que haber sido tarjeta para Nico buena jugada de de Juanito Juanito no para de pedir el cambio creo que viene que está el chaval del juvenil Trajkovic saca Mara Ver Francis Bravo cabecea saque lateral para el Wevar lo va a hacer Barbecho 47 minutos quedan 2 la pelota para Francis Francis la dejó muy corta Barbecho logra tocar el balón lo hace para Ismael Ismael se va con facilidad prolonga con Alberto el centro Alberto lo va a aprovechar Ismael cuidado con la jugada cuidado con la jugada piden penalti atención que sigue el peligro ahí de momento Lolo consiguió meter el pie pero sigue todavía la jugada va a terminar con un disparo fuera piden penalti piden penalti los jugadores desde el banquillo del del Wevar parece que ha habido una mano ahí yo la verdad es que no la he visto cuando el caramelo ya está muy cansado minuto 47 y 45 segundos vamos a ver si el bosque aguanta este minuto bien Botti ahí viene muy bien también Galleto aunque ahora Francis no logro pasar el balón hay jugadores ya muy pero que muy cansados Juanfrey cabecea recorre Vieri evita que salga la pelota Vieri estamos ahora en el 48 queda un minuto Romero Romero intenta un regate que no le sale saque de banda para el Wevar quedan 40 segundos tiempo para una jugada desde luego el balón para el Wevar atención no va a llegar no va a llegar Alberto y creo que el partido se va a acabar ahí queda medio minuto con empate a uno que va a dejar al bosqueo con 9 puntos los que tenía sobre el cuarto clasificado que seguirá siendo el Wevar claro si no ocurre nada raro ahora aunque quedan 10 segundos tan solo para el final va a sacar Julián hacia la banda izquierda prolonga bien Vieri vamos a ver a Galleto Galleto hacia Juan Romero Juan Romero se hace un autopase sale el portero el balón lo consigue despejar Francis Bravo vamos a ver Francis Bravo si no la pierde ahí Galleto Galleto hacia Vieri Vieri para Francis y se acabó empate a uno un partido en el que el Mosqueo ha sido superior y en ocasiones también pero bueno que no da por malo este resultado empate a uno que lo deja a falta de 5 jornadas con 9 puntos por encima de la zona de descenso final del encuentro Mosque 1 Webar 1 Gracias por ver el video Gracias por ver el video